...noviembre. Dejadme que me vaya nuestra conexión de todos los martes con Onda Cero, porque tenemos ya a Carlos Alcina esperándonos. Muy buenos días, Carlos. Seguramente es el momento más agradable de la mañana, que es conversar con Susana Griso. Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues despeinado. ¿Cómo te va? Esto es lo que tiene, lo de ponerte una cámara. Claro, porque me has pillado aquí. Te estás viendo por primera vez esta mañana, ¿no? Me han peinado. Bueno. ¿Desde cuándo tiene ritos? No lo sé. Oye, vamos a lo serio. El Rey termina hoy la ronda de contactos. Acabamos de ver cómo pasaba el coche de Pedro Sánchez para llegar a Zarzuela. Y bueno, se cumplen seis años precisamente en el discurso más crucial, el que pronunció el monarca dos días después del referéndum ilegal. Sí, además veo que habéis recogido también, o recordado también en Espejo Público hace un momento, algún pasaje de ese discurso. Pero esta mañana escuchábamos también aquí algún momento, porque repasando el discurso seis años después, mi conclusión es que es un discurso plenamente vigente. O sea, que así como hay discursos que envejecen mal y que con el paso de los meses, o ya de los años, los escuchas otra vez y dices, le faltó precisión, le faltó finura. Yo creo que este discurso del Rey lo vuelves a escuchar hoy y sigue siendo plenamente vigente, aunque en las circunstancias, la coyuntura, la investidura haya cambiado tanto. Porque el discurso en esencia del Rey lo que decía es que las autoridades autonómicas en Cataluña venían reiteradamente vulnerando la ley, vulnerando la Constitución y pretendiendo acabar con lo fundamental de la democracia española, que es la soberanía popular, es decir, el derecho a decidir de cada uno de los ciudadanos de todo el país. Y que por tanto el Estado estaba ahí para garantizar que eso no iba a consumarse. Que por tanto el Estado estaba ahí para defender la legalidad y para defender la Constitución. Y yo creo que eso sigue siendo vigente hoy, aunque estemos en este otro contexto de las amnistías y de lo que el presidente del gobierno en funciones tenga bien contarnos esta mañana. A diferencia de otros discursos políticos, y el del Rey desde luego fue un discurso político, que yo creo que han envejecido mal, furto de los vaivenes, y a diferencia de otros movimientos políticos como el independentismo, que vemos que ha ido en los últimos tiempos flojeando un poco, desde luego lo hizo el domingo pasado, yo creo que lo que dijo el Rey sigue siendo perfectamente válido. Fíjate, una vez yo le pregunté a Artur Mas, que estaba muy molesto con este discurso, le pregunté en este programa, ¿pero qué parte de lo que dijo el Rey no comparte usted? Y entonces él dijo, no, no comparto lo que no ha dicho, porque no se ha referido a las cargas policiales del 1 de octubre. Claro, cuando en un discurso lo que no compartes es lo que no aparece en el discurso, significa que lo que aparece no te parece que esté tan mal tirado o tan descabillado. Pero bueno, vamos a verlo. Pero fíjate que desde entonces, desde ese discurso, el Rey se ha convertido en el chivo expiatorio del independentismo catalán, hasta el punto de que le han ido plantando en los últimos seis años en todas las rondas en la zarzuela. A esta hora está citado, decíamos, Pedro Sánchez, dentro de una hora va a ser el turno de Fejo, quiere ir a Sánchez a la investidura y está convencido de lograr 179 apoyos, pero ahora mismo solo tiene 158 amarrados, son bastantes menos de los que tenía Fejo, que se presentó con 172. Carlos. Sí, aplicando la doctrina de algunos, el Rey, el Rey por supuesto que le entiendo yo que va a proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, porque además creo que es lo más razonable que puede hacer, pero aplicando la doctrina de algunos que decían, si no tienes amarrada la investidura, el Rey no te debe proponer, no vaya a ser una pérdida de tiempo, no vaya a ser que al final la votación la pierdas y entonces nos has hecho perder el tiempo a los españoles, bueno, hoy veremos como nadie critica que el Rey le encomiende intentar, porque eso es lo que el Rey encomienda, el Rey propone al Congreso un candidato, pero es el candidato al que se tiene que ganar el puesto, es el que se tiene que ganar los apoyos. Y va a ser, yo creo que lo más interesante del día, si el presidente en funciones tiene a bien comparecer después de que el Rey le formalice ya el encargo, ver un poco hasta dónde llega la transparencia del presidente del gobierno. Si empieza dirigiéndose a la opinión pública, por un he cambiado de opinión otra vez, he cambiado de opinión y entonces aquello que me parecía inconstitucional, que era la amnistía, me parece que no lo es, y aquello que me parecía contraproducente, que era que Puigdemont quedara impune, me parece que es conveniente. Si empieza por ahí, igual empecemos a aclararnos todos un poco respecto de cuáles son las intenciones del presidente. Se hace pedagogía expresa. Oye, lo llamativo es que ahora todos los partidos se hacen los interesantes. El PNV está sorprendido de que Sumar, bueno, pues se diga que no está amarrado su apoyo, no sé lo que opinas, pero es curioso que Yolanda Díaz diga que no, que no, que el acuerdo está lejano, dos meses después. Yo creo que fue un momento, yo diría que incluso embarazoso, de la jornada de ayer. Escuchar primero a Arnas Urtasun, el portavoz, y luego a la propia Yolanda Díaz, decir, cuidado que lo nuestro tampoco está todo ahí hecho. A ver, lo suyo naturalmente que está hecho. O sea, a nadie se le pasa por la cabeza que Sumar, porque Sánchez no nos ha aceptado una condición que le hemos puesto, la jornada laboral o lo que sea, vamos a votar en contra de la investidura. Es impensable, es impensable. Como es impensable, desde mi punto de vista, luego veremos qué pasa, que el PNV no invista a Pedro Sánchez, como es impensable que no lo haga Bildu, o el bloque nacionalista gallego, o Esquerra República. Claro, Bildu no dice nada, llamativo. Bildu no dice nada, seguramente porque ya lo tiene también hecho. Eso dice Esparza, eso nos decía ahora mismo el líder de UPN, que lo tienen amarradísimo y que por eso están tan callados. Veremos. Es verdad que los demás están en hacerse valer, que es esto de no des por hecho que yo te voy a apoyar, no vaya a ser que luego no puedas contar conmigo. Yo Sumar creo que hay pocas dudas de lo que va a pasar ahí, la negociación luego con Sumar será cuántos ministerios tocan esta vez y cuáles. Pero yo creo que todos los socios, y perdón presidente por llamarle socios, que luego llegará la siguiente campaña electoral y nos dirá Sánchez, ¿por qué le llaman socios? Pues porque estamos viendo que son socios. Pero creo que es realmente la única duda. Y ahí el PNV, como tiene más experiencia en esto, el PNV dice, como la única duda es Junts per Cataluña, amarre usted primero los íes de Junts per Cataluña y luego ya habla con nosotros. No vaya a ser que si lo hacía al revés, al final nos quedemos todos colgados de la brocha. Pero bueno, ya tenemos hecha en este programa una apuesta, creo, de hace dos semanas, tres semanas. Sí, dijimos que iba a salir investido Pedro Sánchez, nos dábamos por hecho que antes o después, parece que se retrasa un poco esa investidura en noviembre, pero vamos, que sí, que parece que conseguirá esos apoyos que él asegura que va a tener. Pues Carlos, como siempre es un placer saludarte en martes. Lo mismo te digo, Susana, y gracias por haberme sacado de la mesa, porque veo que ya no... Has visto, ¿no? Ya no tengo que hablar con Nacho, con Morodo, con Chema, con Antonio, de esos, no sé, muy aliviado. Un abrazo. Otro para vosotros. Chao. Hasta pronto.